Ah, sí, sí, son 360. Es que yo había contemplado cinco días, ¿no? Pero son seis. Sí, porque es hasta el 19. Exactamente, 360. Entonces, invitamos a toda la población que se acerque con nosotros, a todas las mujeres boqueñas y no boqueñas que se encuentren en los municipios aledaños, que no se hayan hecho una mastografía, que estén entre el rango de edad de 40 a 69 años, que por favor acudan, que a lo mejor si se hicieron el año pasado y salieron bien, no importa, acuérdense que este estudio tiene que hacerse año tras año. Entonces, invitamos a todas las mujeres entre el rango de edad y que cumplan los requisitos nada más que piden la jurisdicción, que se acerquen con nosotros, que aquí vamos a estar toda la semana para atenderlas. ¿En el seguimiento quién lo daría? ¿El día o ya sería la jurisdicción? Directamente la jurisdicción sanitaria. Sí, nosotros por eso también estamos haciendo un... Todo este mes tenemos muchísimas actividades. Uno, para la recuadración de fondos que nos van a apoyar en también acceder a que las mujeres que no tengan algún estudio, que les haga falta alguna medicina, que nosotros podamos auxiliar, bueno, lo vamos a hacer, pero ya la jurisdicción sanitaria se va a hacer en cargo. Si alguna sale con algún tipo de situación ya anómala, ellos se van a hacer cargo de todo lo demás. ¿Esta campaña representa un gasto para el LIFE? Esta campaña como tal del mastógrafo móvil, no, porque la jurisdicción sanitaria se va a hacer cargo de todo. Pero lo que nosotros estamos haciendo es apoyarlos en cualquier otra situación que se pueda presentar. Nosotros vamos a hacer un trabajo en sinergia. No tanto un seguimiento como tal, porque los que son responsables de hacer el seguimiento, pues es la jurisdicción sanitaria y el sector salud como tal. ¿Tienes una cifra de la incidencia de casos de química del LIFE? Una cifra como tal no. Nos hablaba la vez pasada que hicimos la presentación en la parroquia, que ustedes nos hicieron el favor de acompañarnos, que el cáncer de mama va en aumento, eso es una realidad. Y que al día de hoy se mueren entre una y dos mujeres diarias por este cáncer de mama en el estado de Veracruz. Sobre todo porque cuando ya acuden al doctor, pues ya van en etapas muy tardías. Entonces es por eso que hay que hacer conciencia de la prevención. Con la química del...